Y la ministra del interior, Zuela Braverman, instó a las fuerzas policiales a intensificar el uso de los poderes de detención y registro, esto buscando poner fin a la cultura peligrosa de portar armas y prevenir más ataques con cuchillos similares a los que hubo la semana pasada en Nottingham, en donde un sujeto con un cuchillo arremetió contra varias personas y también arrolló en una camioneta a tres estudiantes que lamentablemente perdieron la vida. En el siguiente informe les contamos. La ministra del interior ha dicho a los líderes policiales que aumenten el uso de sus poderes de detención y registro para evitar más ataques con cuchillo y salvar más vidas. En un mensaje a las 43 fuerzas en Inglaterra y Gales, Zuela Braverman dijo que la cultura peligrosa de portar armas debe terminar. También pidió a las fuerzas que publiquen imágenes de la Cámara Corporal rápidamente, esto para evitar que la policía se enfrente a un juicio en redes sociales. Y aquellos que se oponen a las paradas y registros dicen que se dirige injustamente a las minorías étnicas. En Inglaterra y Gales, la policía puede detener y registrar a una persona o un vehículo si tiene motivos razonables para sospechar que la persona lleva un arma, drogas, propiedad robada o algo que podría usarse para cometer un delito. Los críticos dicen que la práctica se dirige desproporcionadamente a las personas de minorías étnicas, en particular a los hombres negros, y puede hacer que las personas se sientan víctimas. Pero el gobierno dice que es una táctica policial del sentido común, y la policía metropolitana la ha descrito como un poder sumamente importante para proteger al público. El gobierno dijo que nuevos datos muestran que se habían retirado más de 100.000 armas en las calles de Gran Bretaña desde el 2019, a través de una variedad de tácticas, casi la mitad de las cuales fueron incautadas en paradas y registros, lo que ha llevado a más de 220.000 arrestos. En un comunicado de prensa a las fuerzas, Breiberman dijo, Mi prioridad es mantener la seguridad del público y las personas que insisten en portar un arma deben saber que habrá consecuencias. La policía cuenta con todo mi apoyo para intensificar el uso de detenciones y registros cuando sea necesario para prevenir la violencia y salvar más vidas. Las estadísticas del gobierno sugieren que las personas negras tienen siete veces más probabilidades de ser detenidas y registradas en comparación con las personas blancas. Y los grupos de campaña han advertido previamente que relajar las restricciones sobre el uso de poder por parte de la policía podría agravar la discriminación. El Ministerio del Interior dijo que aceptaba que los hombres negros tenían más probabilidades de ser detenidos por la policía, pero que también se veían desproporcionadamente afectados por los delitos con cuchillos. La ministra del Interior agregó, Cada muerte por un crimen con arma blanca es una tragedia. Es por eso que también apoyo a la policía para que aborde esta plaga en las comunidades que se ven afectadas de manera desproporcionada, como entre los jóvenes negros. Necesitamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para disminuir esta violencia. El Ministerio del Interior hizo un llamado a los oficiales para que usen los poderes disponibles para arrestar a las personas que obstruyen ilegalmente las detenciones y registros. Dijo que las fuerzas deberían publicar imágenes de las cámaras corporales que usan los oficiales rápidamente para evitar que sus uniformados inocentes sean sujetos a juicio por las redes sociales.